¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Os dejo por aquí con una partida en el nuevo mapa que la verdad es que se dio bastante bien y simplemente mencionaros a todos los que me veis en YouTube que el jueves, esto lo estaréis viendo seguramente un miércoles, así que mañana estaremos dando un sorteo de créditos en el canal de Twitch para subs. Ya sabéis que estoy todas las noches en directo, así que pasaros por ahí, si tenéis Prime ya sabéis que os podéis suscribir gratis con Amazon Prime y bueno pues entrar en el sorteo de estos créditos de Rainbow Six. También mencionar que seguramente en enero hagamos otro sorteo, así que bueno si os suscribís ahora es posible que podéis entrar en dos sorteos. Así que nada, espero veros por aquí el jueves y os dejo con el partido. Nadie, vamos por ahí. Bueno eso es que no sé por qué estoy subiendo por aquí si te soy sincero. No sé, yo te sigo. Solo hay tres cámaras exteriores. Creo que no, hay otra más aquí ¿no? Hay una por ahí, no sé dónde. Hay un cojón de cámaras. Vamos por aquí. Creo que esto es el baño ¿no? Supuestamente aquí a la izquierda y otra vez a la izquierda. Y aquí ya está la puerta con la Aruni. A ver que... Uy, me congelan. Ahí hay un Azami con una cámara. Hay un... Vale. Oh, está detrás del Azami en altura. Hay mucha gente aquí ¿no? No podemos piquear... Vale, vamos a intentar brichar, tío. A ver si no... Mira, brichate aquí. Hay gente detrás, ¿no? Lo congelan... Bueno, ahora se abrirá. Uy, lo que acabo de ver por ahí. Vete ahí. Está ahí, según habrá, ahí se va. Hay otro ahí en pin uno, izquierda. Izquierda... A ver, podría buscar el plantio. Tengo uno a mi izquierda. No. Se ha salido. No, está aquí detrás de esta mierda. Puedo plantar si me cortas. Va a piquear, lo tengo de piqueado ¿vale? No, me mata. A uno de vida ¿eh? De cadera una bala. Vale, tanto. Tío, cuanta vida tiene. Cuanta vida tiene ese pavo, loco. Tío, le he dejado 40 de vida. Una polla. Chill, que soy mainmon, tío. El el gote, el el gote, el el gote. Mi colega, ¿eh? Menes pudor. No creo, ¿no? La recarga ya. No sé cómo lo está haciendo, ¿no? Hostia, echaba en el gote. Tiene 30 de vida, ¿no? Brutal. Brutal. Solo falta aplaudir y seguir con nuestras vidas. Yo no entiendo cómo no mata a la melusi, tú. No es un breacher, no es un frager, no es un lurker. Es otra vez aquí arriba. Podemos breachar el exterior. Qué manía con ir ahí, tío. Ya, no sé. Yo en el medio no lo veo mal. Lo que pasa es que este tiene como muchas... Lo que pasa es que no lo saben defender. Lo hemos abierto como tres paredes. Un poco estresante. Aquí abajo, ¿tú? ¿Se puede esconder una de drones? Ya. O sea, mira dónde subió el drone. Aquí hay un easter egg detrás de esa caja. No sé llegar a esa puerta y la tengo que piñar siempre. No volverá a mirar. Ya sabéis hacer la misma de subirse ahí. Me prefería hacer a Caveira. Caveira es como muy amada, ¿eh? Ojito al runout que se puede hacer aquí, ¿eh? Verapena que está haciendo rape. Podemos probar todo. Hay que correr ese runout con Oryx. Lo podemos intentar. A ver, como el lesio o no... Alguien con impactos. Joder, como se baja aquí abajo. Un poco perdido, ¿eh? No me gusta entrar por ahí con el escudo. Eso sí que lo sé. Quito esto. Para la derecha. A ver. Vale, la piña. Dios. No, me mataste. ¿Muerto? Perdona. Justo te has metido en el medio cuando he tirado la piña. Hay una cámara. Y no ha pegado a la izquierda. Vale. Entra, está reforzando. Está ahí en el repuerto, otro al fondo. Me mataste. Me mataste. Otro en la otra bomba. Otro más. Injured uno. Melu está conmigo, pero... Se ha echado para punta. Se ha echado la vuelta. La rune está... La zami está injured. Estoy cubriendo como llegar hasta ahí, ¿no? Hártelo, amigo. Estoy muy low. Estoy derecha. No, te vuelvo a cuchillar ahí. Ahí le burreas. No. Joder. No, ya sé. No, tío. Lo curan. Lo curan, sí. Ay, tío. Si no estuviese tan tocado. Si no estuviese tan tocado. Está medio estar baja de pila, ¿eh? Más o menos 30. Derecha. No se han pago. Es que hay que tener un ángulo completo. Derecha... Si el pull derecha tiene un espacio, ¿eh? Para dispararte. Nada, loco. No puedo hacer nada. De otra vuelta. No sé. Si no... Bueno, ya no. No vas a poder atravesar ahora la rune, ¿no? Quiero un drone todavía. ¿Pero si tienen drones? No, porque... No tenía drones, no. Ah, me salía que sí, por lo que me agarra. Este, chicos. Oye, buen drone este, ¿eh? Eh... Vamos a protegerlo. Me lo han roto, ¿no? Es un cántelo bueno. Hay uno al fondo a la derecha. Vale. Vale. Tenemos que hacer... Quiero hacer luego este run out. Va a ser un poco locura, pero... Quiero probarlo. ¿Tienes alguien en esa ventana...? O sea, el puente as? Voy, mamá pinga. Hay uno a la derecha. En esa puerta. Dos aquí. Son detrás de una zami. Vale. Eh... A ver. Esto para mí está difícil. ¿Tenemos un fritzer? No, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Vente para acá si puedes. Ábreles ahí. Y les jodemos a zami. Me matas a hueles, tío. No puede quemarla. O sea, que es tiempo. Hay un drone. Mírame en la cámara detrás. Ahí. Ya le ha desarrota la zeta. Puedo plantar, eh. Ah, no, no tengo el defu. Fu, espera. Eh... Espera, voy a parar. No, no se mueven a espaditos. Vale, atrás, vale. 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 traslazando. Final drones. Muy buena chicos. Me morí pero se mataron entre ellos, no está mal. Vaya dos rondas un poco raras. Cortar una ventana es... A ver, ¿cómo se baja por aquí? ¿Cómo se baja? Dios mío. Y aquí quiero bajar más. Ay, ¿cómo se baja tío? Bueno, cuando baja tengo que encontrar el garaje. Ah mira, esto es el garaje creo. Joder, no sé ni cómo se llega al sitio. Qué desastre, ¿eh? Bueno, yo lo hago según lleve. A ver si engancho a alguno. Dios, es que es enorme esto, ¿eh? No sé, era ahí. Pero a uno de vida la Maru. Enrape el de ventana otro. Y otro escalera, ¿eh? Han trabado así ya ruseando. Mano, y si esta gente está más perdida que yo, ¿eh? Dos en mi cadáver. Sí, dos entrando por abajo. Un momento, un momento. Los mapas nuevos es que son caóticos, de verdad. Me han roto ni las camps. Ah, no lo vi tío, me está colado. Eh, ping 3. Bueno. Otro más en la puerta, de esa. Vale. Ahí está ella. Muy buena. Vale. El puto es de jugar completamente opuesto a como juego yo, ¿eh? Yo jugaría ahí cortando el ángulo. Sabiendo que va a piquear. Pero él se mueve. Se mueve y luego lo corta. Para cada lado, pero... Muteado. Da igual lo que le diga. Vaya. Las flashes no las congela. Ya tarde, claro. Ahí debajo. Ven, Lucy. Ven, Lucy. ¿Qué, qué? Dime, dime. ¿Vas a poner uno aquí? Eh... Si no me ha igualado en la cabeza, sí. Entra uno por aquí abajo. Qué ruido de mapa. Es que estoy perdido, perdido. Es que no lo he jugado, ¿no? Sé que aquí a la derecha hay un... Hay una ventana. Eso sí. Vuelvo a estar donde antes. O sea, que para ir a amarillas... ¿Dónde? Vale. Un aquí. ¿Abajo lo tienes? Sí. Abajo. Reventala, ¿y tú? Tranquilo, ¿y tú? Entra por la pared atrás. ¡Giludo! ¿Puedo jugar ese de acción vertical? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, desde aquí. Voy a intentar subir el juego en vertical. ¿Puerto? ¿Pinea luego? Más o menos. Hay uno aquí arriba. No sé que se lo ha perdido. No jodas. Hay una luz, tío. Vale. Y Q a uno de vida, ¿eh? Pero tienen 5 y tienen Twitch. 5 Twitch y Q último. Creo. Está la puerta. Nooo. No en Twitch. Twitch, 75 de vida. Y Q a uno, ¿eh? Bueno, estaba uno. Yo te tengo esa puerta, maestro. Bueno. Vienen dos por la cadera mía, ¿eh? Los dos suben para arriba, ¿eh? Los dos suben para arriba. Sí. Pues luego, ¿eh? Joder, macho, que fallao. Los dos ahí. ¿Bajo? C, ¿no? Yo tengo el C, ¿eh? Sí. Cuidado con el vertical. A tu derecha hay una ventana, ¿eh? Maestro. A tu izquierda. Ahí, ahí. Joder. 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 Eso es héroe, tío, ¿eh? Joder. El cadáver de la... Joder. Última Twitch que está toca ahí, ¿eh? Joder. Está aquí encima de mí. Joder. Joder. Metelo WALBAN. ¿A los hackers? Encima de ti. Joder. 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 contra amarillas. Está en el garaje amarillas. Pues tener los gadgets. Muy bueno el vídeo de spots, muchas gracias. Top 5, ¿eh? Es bueno spam, me gusta. Me gusta pero la gente no se lo sabe. Nadie me ha puesto una Claymore para que no salte. Cuidado al master que están aquí a la derecha. La que se puede liar aquí en combo, pues hace tres spawns al mismo sitio. Ahí dos arriba, re peleando. Pues intenta salir por mí. Me están detectando, no sé. Ya pongo por aquí cosas. ¿Tienes escopeta? Están tan elvis. El ammo que está a full muteo. Creo que van a intentar venir para arriba, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, mira el Jack a la mitad de vida. ¿Quién traes? En los baños de arriba están. ¿Los baños de arriba? Claro, ahí, ahí. Esta gente sabe que tiene que bajar, ¿no? Yo creo que sí, pero no saben cómo. Ya caos por ahí, mira. Y la Twitch también. Una Twitch, la Sofía, Sofía. Hostia, hay una hatch aquí, no lo hemos hecho, ¿eh? Y... Va a joder. Hay un Phantom Main ahí. Tien tres. Tien tres, dos. Tien tres. Tien. ¿Se nos ha comido un Kafka o cómo ha sido eso? No, una L, una L. Están en la hatch. He detectado Jackal, ¿eh? Tenemos un Jackal por aquí. Abre ahí con escopeta si podéis o algo. No veo nada en camps. Hatch, abierta ahí. En fin. En fin tres tenéis alguno, más o menos. Yo estoy coldeando aquí. Tienen Twitch. Vale, vienen por aquí. Venga, te pego un puñetazo. Venga, te pego un puñetazo. Ven. No, pero ven. ¡Aaah! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Lamenta. ¡Jajaja! 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 ¿De cuándo está Mike Tyson en nuestro equipo, tío? ¡Jajaja! 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 Por favor, el y Taruni ya, ¿eh? ¡Please! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias!